Hay dos tipos de personas, los que se han muerto comiendo el huevo anciano chino y los que no se han muerto. Vamos a comprobar yo si voy a ser de los vivos o de los muertos. Fijaros qué aspecto tiene. ¡Te mueres, macho! A la boca con él. Pues no está nada, nada mal. Ya está. Ya está.